Exactamente, empezamos a trabajar a partir del mes de febrero en lo que va a ser esta nueva edición. La gente que trabaja en los talleres lo hace asiduamente con la suma de la compañía de la gente de la comunidad, de las escuelas, de las iglesias y ya tenemos fecha. Este año la fiesta se va a realizar el primer fin de semana, los días 8, 9, 10 y 11, que es un fin de semana largo por el feriado del Día de la Virgen y luego vamos a tener el 17 y 18, que es el fin de semana siguiente, como epicentro de todas las actividades. Por supuesto la fiesta se extiende por más plazo, por fuera de estas fechas, pero el epicentro de todas las actividades se hace en esos dos fines de semana. ¿Cómo se vienen preparando? ¿Cuáles van a ser las características que tengan este año? Las características o las innovaciones que va a tener este año la fiesta, además de lo que usualmente la gente conoce, es tratar de innovar siempre para que aquellos que son asiduos concurrentes tengan la posibilidad de encontrar algo nuevo. Entonces estamos planteando modificaciones en el desfile de carrozas, en las muestras temáticas, vamos a tener cosas que ya son clásicos dentro de las fiestas, como las actividades culturales y deportivas complementarias, que enriquecen la oferta de la fiesta y acercan a un público diferente. Estamos trabajando en este momento en la cartelera de espectáculos, no tenemos definido todavía, es un año muy particular, porque la inflación y la situación económica hace que todo cambie dinámicamente. ¿Cuál es la idea de cuántas espectáculos? No te puedo contar cuál es la idea, pero sí lo que te puedo adelantar es que sea una cartelera amplia para todos los gustos musicales, que transite entre folclore, pop, melódico, los ritmos corales, orquestales, las iglesias y demás, para que todos los públicos tengan la posibilidad de disfrutar de los números musicales. ¿Más artistas de la provincia por ahí? Siempre tienen un espacio destacado en la provincia, los artistas de misiones, los artistas del municipio y también artistas nacionales, con el objetivo y la idea de que justamente estén representados todos los sectores culturales, particularmente de misiones, que durante la pandemia no pudieron trabajar y ahora tienen la posibilidad de visitar las distintas fiestas de misiones también. ¿Se han anunciado el costo de entradas? Todavía estamos viendo... Ustedes saben que la fiesta de Navidad generalmente tiene la mayoría de los días gratuitos, hay solamente dos días que se cobra una entrada muy, muy módica y la idea es seguir en esa temática. ¿Por qué? Porque nuestra fiesta cuenta con el apoyo del gobierno de la provincia de Misiones, con el apoyo de la municipalidad de la Andalem, para que toda la familia misionera y aquellos que nos visiten tengan la posibilidad de acceder a un espectáculo de muy buen nivel y algo que no se ve en otros lugares del país. No solo en cuanto a shows, sino a lo que ofrece la fiesta de Navidad. Sus muestras, su gastronomía y demás. Entonces la idea es hacer un costo muy accesible y gratuidad en la mayoría de las noches. ¿Desfiles gratuitos en las calles? Absolutamente, como todos los días, de los seis días centrales, cuatro son gratuitos siempre. Así que la gente no tiene excusas como para visitar a Leandro Nalem. Más allá de la vinculación que tenga su nombre Marcelo hoy, ¿cómo ha sido también, cómo han visto ustedes el movimiento en temas de vacaciones en la localidad? Yo creo que la provincia de Misiones en estas vacaciones de invierno se ha visto favorecida muchísimo con el flujo de turistas de todo el país, pero también del turismo interno. Y esto, en el caso particular de nuestra localidad, se vio reflejado por la ocupación hotelera. Hubo mucha demanda porque Alem tiene distintos lugares turísticos para visitar. Así que nos vimos favorecidos porque hubo mucho movimiento interno y de gente que nos visitó de afuera. Y sobre todo, mucha gente busca alojamiento en Alem por ahí, en alguna localidad cercana, ¿no? Absolutamente. A veces Alem es un lugar de paso hacia otras localidades o hacia otros puntos turísticos. Y la capacidad hotelera fue beneficiada en este sentido como el resto de los servicios complementarios, gastronomía, estaciones de servicio y demás.